El canal de la mancha El A y B, Oficina Británica de Investigación de Accidentes Aéreos, y sus contratistas especializados recuperaron con éxito el cuerpo previamente visto. En los restos de la avioneta, explicó en un comunicado este organismo, la operación se desarrolló con la mayor dignidad posible. Y las familias fueron informadas de los progresos alcanzados, añadió el A y B. El cuerpo está siendo actualmente trasladado a Portland, sudoeste, para dejarlo a cargo del forense, del condado de Dorset, precisó el comunicado. Sala, de 28 años, y su piloto, el británico David I. Watson, de 59 años, volaban el 21 de enero a bordo de un monomotor Piper Pak 46310P Malibu entre Francia y Gran Bretaña cuando desaparecieron de los radares a unos 20 kilómetros de la isla británica de Guernsey, situada en el Canal de la Mancha. El atacante argentino habían partido desde la localidad francesa de Nantes, en cuyo club jugaba desde hacía año y medio, para incorporarse al Gales Cardiff que lo acababa de fichar por una suma estimada en 17 millones de euros, un récord para este equipo amenazado con el descenso a segunda división. Su desaparición conmocionó a los aficionados de ambos clubes y a numerosas figuras del fútbol, que expresaron su solidaridad con la familia de Sala, casi dos semanas después, las autoridades británicas anunciaron el domingo haber hallado los restos de la avioneta en el fondo del mar, y al día siguiente haber detectado la presencia de un ocupante entre los restos del aparato. Fútbol Familia de Sala recauda más de 200.000 de euros y reanuda su búsqueda. Fútbol Familia de Sala sobrevuela Zona donde desapareció la avioneta